Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Esquel? Siempre quise decir eso. Mi nombre es Nicolás Martínez y soy biólogo-entomólogo. Soy bichólogo. Estudio insectos, unos bichos que son súper interesantes para mí, son hermosísimos, pero sospecho que no sé si ustedes piensan lo mismo. Entonces yo les quería preguntar, si ven a la pantalla, cuando yo les hablo de insectos, ¿ustedes con cuál de estas reacciones se identifican? ¿Con esta? ¿O con esta, con la segunda? ¿Qué me dicen? La segunda, ¿no? Y la verdad es que si yo les pregunto, van a decirme que los bichos son asquerosos, que son feos, que hay que matarlos, y que ninguno de ustedes tendría remordimientos de pisar cualquier bicho, ¿cierto? Pero lo cierto es que los insectos son los organismos más comunes del planeta. Hay cerca de un millón de especies descriptas. Y están en el planeta hace 300 millones de años, o sea que están antes que nosotros y probablemente estén después que nosotros. Y los insectos viven en el suelo, viven debajo del suelo, viven sobre otros animales y tienen un montón de formas de vida. Hay insectos que se alimentan de cadáveres, de excremento, de madera, de sangre, de néctar, de plantas, en fin, un montón de adaptaciones que hacen de los insectos colonizadores exitosísimos de casi cualquier tipo de ambiente. ¿Y qué pasaría sin insectos? El apocalipsis. Los insectos son indispensables para el funcionamiento de todos los ecosistemas. Entonces sin insectos se desencadenarían un montón de reacciones que culminarían en el colapso del mundo así como lo conocemos hoy en día. ¿Y por qué son importantes? Y una de las funciones que cumplen los insectos, por ejemplo, es la de su papel como detritívoros. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden descomponer la materia orgánica de plantas y animales y liberar nutrientes que son esenciales para nuestra vida, como el nitrógeno, que está presente en el ADN, en los aminoácidos que forman proteínas. Y para darles un ejemplo, no sé si están familiarizados con los escarabajos estercoleros, que son estos escarabajitos que se alimentan de excrementos y que forman unas pelotas muy grandes que las transportan con las patas traseras hacia su nido, ahí lo entierran y entonces facilitan la descomposición de esta materia fecal en nutrientes que pueden ser aprovechados por las plantas y por el resto de los animales a lo largo de las cadenas tróficas. Imagínense, por ejemplo, pensando en las vacas que se alimentan de pasto, imagínense si no habría de estos escarabajos. Entonces, la materia fecal se acumularía de tal forma que las vacas no se alimentarían de los pastos. Entonces, aportan bastante para evitar la acumulación excesiva del excremento. También los insectos están presentes en todas las cadenas tróficas. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos animales que se alimentan de insectos y los insectos se alimentan de muchísimos animales y plantas. Entonces, si no existirían los insectos, el flujo de energía sería muchísimo menor. También los insectos son importantes como agentes de control biológico. ¿Qué quiere decir esto? Que los podemos usar o nos pueden ayudar a controlar las poblaciones de aquellos organismos que pueden ser perjudiciales para nosotros. Porque se los comen o, por ejemplo, hay el caso de una avispa que inocula los huevos en otra avispita, que se alimenta de pinos. Entonces, de esa manera mata a este organismo que es perjudicial para nosotros porque los pinos tienen su valor económico en madera. Entonces, son buenos como controladores de plagas. También son polinizadores de la mayoría de las plantas con flores. Es decir, de las plantas que nos proveen el alimento. Como frutos secos, como legumbres, como frutas, como verduras de hoja. Y cuando nosotros pensamos en polinizadores, pensamos en las abejas, ¿cierto? Pero también hay un montón de otros insectos polinizadores como escarabajos, como polillas, como mariposas, como moscas. Pero en este mundo capitalista en el que nos toca vivir, por ahí esto no tiene tanto impacto como si yo les hablo de los aportes, del beneficio económico que traen los insectos. Hace algunos años, unos investigadores intentaron estimar cuál es el beneficio económico de los insectos en millones de dólares. Y llegaron a la cuenta que aportan unos 60.000 millones de dólares solo en Estados Unidos. Así que imagínense lo importante que son. Y también los insectos nos pueden dar información de la calidad de los ambientes. Por ejemplo, hay unos escarabajos acuáticos que se llaman élmidos, que nos pueden dar mucha información de la calidad de agua. Y son unos bichos realmente, son los más hermosos y casualmente son con los que yo trabajo, solo casualidad. Y estos bichitos, si ustedes ven ahí, a la derecha están los gusanitos que son las larvas y a la izquierda están los adultos. Las larvas viven en el agua y en el último estadio, cuando crecen, salen del agua, hacen como un capullo, una pupa como puede ser la de las mariposas. Y después de ese capullo emerge el adulto y el adulto otra vez se mete al agua y no sale nunca más. Y estos insectos viven en arroyos y ríos y dependen mucho del oxígeno. Quiere decir que si nosotros vemos de estos escarabajitos, que son muy chiquitos, si hay muchos podemos decir que esa calidad es buena de ese arroyo o de ese río. Y también lo que tienen de interesante es que ahí pueden ver que en el vientre, en la panza, tienen como unos pelitos que ahí se ven como un terciopelo dorado. Ese pelito se llama tomento y esos pelitos no se mojan, entonces tienen la capacidad de retener una burbuja de aire. Entonces el insecto se respira a través de esa burbuja y no hace falta que salga del agua a tomar aire, sino que con eso le alcanza para desarrollar su vida en el agua. Y esos pelitos son muy sensibles a contaminantes como detergentes o sólidos en suspensión. Entonces, si hay poquitos de estos bichos, nosotros podemos sospechar que la calidad de agua, o nos daban mucha información de que esa calidad de agua no es buena. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Han visto este meme en Facebook o en alguna otra red social? ¿Sí? Bueno, ahí vemos ahí un señor que hace 20 años atrás tenía el parabrisas del auto lleno de insectos. Aplastados, ¿y 20 años después? No, y él estaba contento. Pero, ¿qué pasa? Investigadores han recopilado información que es lo que está pasando con las poblaciones de insectos en los últimos 20 años. Y se han dado cuenta que hay una baja muy importante en el número de los insectos. Y esto se puede ver a que se han incrementado muchísimo a lo largo de los años las áreas destinadas a urbanización, agricultura, ha aumentado la contaminación. Y esto trae como consecuencia la degradación del hábitat, en especial para los insectos. Entonces, sus números han bajado notablemente. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, como habíamos visto, la producción de productos agrícolas bajaría más o menos un tercio, que es un montón. Se extinguirían un montón de aves, mamíferos, peces, reptiles, que se alimentan casi exclusivamente de insectos. Como vimos, el perjuicio económico sería devastador, se alterarían un montón de procesos químicos. Entonces, realmente el mundo, tal cual como lo conocemos, dejaría de existir. Entonces, yo quería compartir con ustedes mi pasión por los insectos y también transmitirles lo importantes que son. Y sembrar una semillita porque los insectos históricamente no han sido tenidos en cuenta en planes de manejo. Y por ahí generamos conciencia entre nosotros y por ahí estos pensamientos llegan a algún actor que tome decisiones en la política o en planes de manejo. Entonces, después de haber escuchado esta charla, ¿qué me pueden decir? A ver, ¿con cuál reacción se identifican ahora? ¿Con esta? ¿Cuántos? ¿Un poquitos? ¿Con esta? ¿O con esta? Eh, ¿por qué la segunda? ¿No? Mi idea es que se queden con esto, pero bueno. Muchísimas gracias, estoy muy contento de estar acá. Muchas gracias.